Muy buenas tardes mis amigos, nosotros somos Ana y Domi Y aquí estamos una vez más con ustedes amigos, ahora desde Playa, Las Glorias, Guasave, Sinaloa Mi gente, en esta tardecita agradable, venimos a disfrutar de la brisa marina A descansar, a tirar el estrés, ¿o cómo la ves tú? Porque no todo es trabajo, ¿verdad? Te tomo, no nos vamos a hacer rico mis amigos, rico no nos hacemos, hay que descansar, hay que tirar el estrés Para volver a recargar las baterías, iniciar la semana trabajando mi gente ¿Verdad? Porque hay que recargar baterías Aquí estamos mis amigos en Playa, Las Glorias, Guasave, Sinaloa Y no todo es trabajo, hay que disfrutar la vida también No nada más se vive para trabajar, claro, hay que trabajar Pero también hay que descansar mi gente Aquí estamos disfrutando del mar, de la brisa marina De lo bonito que nos ofrece la naturaleza Aquí andamos mi gente Y miren si no es bonita la playa mi gente, si no es bonito el mar Qué chulada Miren nomás Es una maravilla la naturaleza Ya estamos atardeadita, miren Ay nomás Hay que pegar una caminatita aquí por la playita Para tirar el estrés mi gente Disfrutar de la brisa del mar Relajarnos Me metería el agua mi gente Pero no traigo ropa Bueno, si traigo ropa Pero no traigo ropa para cambiar No se te antoja meterte a la playa Meterte al mar A la playa, no Está haciendo calorcito Pero es un calorcito Es un calorcito agradable No es un calorón Calorón machín Es un calorcito agradable La neta se me astoja bastante meterme al agua Pero como les digo No traigo ropa para cambiarme Y pues no se puede Ni modo irme todo mojado en el carro Bueno mis amigos Vamos a ir para aquel lado Vamos a ir a buscar un ostionero Porque traigo ganas de comerme unos ostioncitos En su concha con limoncito A ver que rollo Mis amigos Pues seguimos La diversión Aquí en Paras de las Glorias En la encenadita Aquí anda la raza Queriendo sacar un pescadito Ahí para botanear Andan pescándole Andan haciendo la luchita A ver aquí Aquí nos encontramos Al ostionero Almeja y ostion Muy bien A ver ¿Cómo 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 lo vende ahí? Por docena Por docena Ya está Con sal, chile y limón No viene Palo Verde Usted de casualidad No Porque hay todos los ostioneros Que me he encontrado Donde Palo Verde Son muy guilleternos Palo Verde Como Ni modo Ay nomás Mi gente Los ostioncitos Mira nomás ¿Eh? ¿Cómo? Claro Para eso Para eso son Palo Verde Dicen que en el mar La vida es más sabrosa ¿Cómo la verga? La neta En el mar La vida es más sabrosa Y comiendo Unos ostioncitos Pues Imagínense Más sabrosa todavía Ya no busco nada de Viagra ¿Eh? Que viagra No hombre Que viagra Y que nada Puro power Hijo de la chica Son poder Y se duerme Ya se duerme Y se duerme Ya bro Que bebe Echátelo pues Quítale la mía Porque ahí no De amarga machín ¿Cómo está? Carjetita Recién sacadito oiga Miren nomás La chula o los tiones En el mar La vida es más sabrosa En el mar Todo es felicidad Casi no Cuando trae dinero Si no trae dinero Hombre Bien ¿Eh? 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 ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Bien delicioso! Mis amigos, pues ya pasamos una tardecita agradable, la disfrutamos machín, pues ya es hora de ir a casa. Así que mis amigos, ya les saben, si les gusta nuestro contenido, compartan amigos, es una muy buena forma de ayudarnos. Aquí nos despedimos con este video mis amigos, ¡hasta la próxima!